Un spa te permite llegar relajado y poder disfrutar de tu fiesta. En esta nota te damos consejos y alternativas para vivir sin estrés los momentos previos a tu casamiento. Soy Jorge Chala y hoy vamos a hablar con los amigos de The Planner sobre las formas de tratamiento y sobre las actividades que se pueden realizar pre-casamiento en cuanto a la estética. Bueno, tenemos dos enfoques en cuanto al tratamiento, un enfoque a largo plazo y un enfoque en las semanas previas al evento. En cuanto al enfoque a largo plazo, es importante recalcar que debe hacerse un tratamiento individualizado. El tratamiento debe estar centrado en la paciente y el profesional debe de decirle a esa paciente o de buscar qué necesidades se ajustan o se adaptan en mejor medida a esa paciente. Existen diversos tratamientos posibles de los cuales hay una cierta cantidad que podemos recalcar. Existe la liposucción láser o mal llamada liposucción láser que es la ultracavitación que es un tratamiento que consiste en la rotura del adipocito, en la membrana del adipocito y que se elimina luego por orina, que es un tratamiento generalmente inocuo pero tiene sus reservas. Tenemos también la termolipólisis que es un tratamiento basado en la aplicación de calor por la cual también se destruiría el adipocito que es la célula grasa. Hay tratamientos de electrodos que sirven para la tonificación muscular, bueno en cuanto a la electroestimulación tanto facial como corporal. Existen también tratamientos de plataforma vibratoria en los cuales son muy importantes debido a que producen la tonificación y producen la reducción de peso en el mismo tiempo y se dice que acelera en hasta un 5, un 60, un 50, un 60% más o menos la baja de peso y que la mantiene aún más. En cuanto al tratamiento ya cercano al evento, es muy importante trabajar sobre el factor psíquico, sobre el estrés. En las últimas semanas tanto la novia como el novio sufren, me imagino de forma terrible por lo que es importante abocarse a ese tema y se pueden tratar como por ejemplo con días de spa, que son días de relax, con masajes, se pueden hacer máscaras de fango, de oro, en cuanto al cuidado de la piel, al cuidado psíquico, por qué no de la paciente. Hola, soy Gabriela. Quería contarles qué es lo que podrían hacer una semana previa a tu casamiento. Lo que podrías hacer es realizarte pulidos corporales para mejorar la piel. También tenés la opción de hacerte masajes para estar mucho más relajada todo el cuerpo. Tenés para hacerte máscara de chocolate o fango, también para nutrir la piel ese día y verla mucho más luminosa. Te podés hacer limpiezas faciales, belleza de manos y pies, con esmaltados y todo para ver mucho más lindas las uñas. Puede ser para hombre y para la mujer. También sería una buena alternativa realizarse sol pleno. Le daría un mejor color, mejor tono a la piel para lucir con el color acorde a su vestido. Previamente también se realizan pulidos para que la piel esté suave y tersa y luego poder colocar el producto para que se mejora bien la piel con ese producto. Gracias. 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 Gracias.